Las finales del fútbol femenino y masculino de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024 tuvo un hombre muy conocido como árbitro. Luego de ser parte de la final de la segunda ronda del campeonato de la primera división, Juan Gabriel Calderón colaboró en estos dos compromisos. Realmente arbitrar es una pasión mía. El día de hoy el profesor de acá, Alex, me ha invitado a que los acompañara a dirigir el juego de las 9 y el de las 11. Estábamos disponibles, teníamos el tiempo para hacerlo y pues para mí es un placer poder estar por acá. El silbatero fue claro que le gusta compartir con jóvenes. Siempre disfruto cada juego. Cada juego es especial, por así decirlo. Pues aquí son una competencia de jóvenes, es un tema más anímico. Bueno, ya lo otro es la parte profesional que es mi trabajo verdaderamente. Juan Gabriel es vecino del Distrito de la Amistad aquí en Pérez Celedón y adelantó que estará en un partido eliminatorio en los próximos días y luego tendrá una corta etapa de vacaciones. En el caso mío, bueno, vamos a tener participación en la eliminatoria mundialista en los próximos días. Ya estábamos convocados y después de eso sí vamos a tener como un mes sin juegos, tanto porque no tengo competencia internacional y a nivel nacional pues el torneo está detenido. Hasta creo que a finales de julio que empieza el próximo certamen. El árbitro fue claro a la hora de consultarle sobre una evaluación de su trabajo en el torneo de la máxima categoría que finalizó el domingo. Muy satisfecho con la labor realizada. Un invitado importante tuvo la final femenina y masculina del Fútbol de Juegos Estudiantiles 2024.